Un lugar en el mundo, un lugar en Chile, un lugar en Santiago. Entonces, la primera concepción fue interpretar, tratar de interpretar nuestra cordillera, que se refleja en este talud que va desde el más menos cero hasta 21 metros de altura. Aquí estamos, por ejemplo, en un poema de la Gabriela Mistral, que está a 12 metros, y la idea es ir recorriendo y a través de nuestros poetas, de estos descansos, poder entender que Chile es geografía y que tiene una geografía maravillosa. Entonces, aparecía este talud de medio kilómetro frente al mar de Chile, que era esta silueta que reflejaba toda nuestra longitud. Ha habido un parque acá que fue diseñado por Juan Grimm, que finalmente no se pudo terminar, y varios edificios que aún no han finalizado no se han podido terminar, un teatro, un cine IMAX, una mediateca, el Museo de la Minería, y todos que armaban esta gran plaza circular, de 190 metros de diámetro. Eso fue un poco la primera concepción, digamos, el poder reflejar un museo interactivo con un lugar que reinterpretara nuestra geografía, que es probablemente lo más grande que tenemos, lo más impactante, desde el desierto más aéreo del mundo hasta el sur, con nuestras aguas, nuestros mares, nuestros ríos que cruzan Chile, y que eso fue un poco la primera idea. Sirvieron mucho porque esos viajes nos permitieron entender, digamos, que los niños podían aprender mirando, y más que mirando, observando, que es mirar con reparo, y en un modo, digamos, muy interactivo, donde ellos tocan, llegan a la... Eso fue muy importante, más que el proyecto de arquitectura, porque cada proyecto, hubo muchos proyectos que visitamos, muchas obras de museo interactivo, súper interesantes, sin embargo, cada una de ellas tiene una lógica distinta a lo que la Fundación quería para este museo. Nosotros queríamos ser un punto astronómico, un punto geográfico, un lugar significativo, por tanto, no se trataba de tomar ideas directas, digamos, de la forma. Por ejemplo, el Museo del Niño de México, que está hecho por un arquitecto que ya murió, muy conocido, Ricardo Leborreta, tiene que ver con los colores, que es lo propio de México, ¿cierto? Tiene mil colores, y los colores que representan a México, con su cultura. Y tiene una pirámide que tiene que ver con la cultura maya, y otras con la cultura azteca, y así. Cada museo, la bilet, por ejemplo, en París, en Francia, tiene una extensión enorme, y tiene la Foli, que son una serie como de paraderos, digamos, que uno recorre. Y bueno, cada uno tiene su idiosincrasia. La idea nuestra era aprender mucho de ellos, conversar mucho con ellos, sin embargo, tratar de tener una cosa que fuera muy representativa de nuestra identidad, de nuestra cultura. Yo creo que el mismo hoy día es un referente, ¿por qué? Porque es el museo más visitado en la historia. Y curiosamente, estando dentro de un parque, en un interior, en un barrio que tuvo, y va a tener muchos problemas todavía, porque tiene problemas de delincuencia, no es un barrio muy seguro. Sin embargo, creo que si se termina, se van a poder entender todas estas ideas que están detrás. Por ejemplo, hoy día el talud no se puede recorrer, hay lugares cerrados y hay edificios que no se han hecho. Y yo creo que esta intención que tiene la actual dirección de seguir adelante con este proyecto, puede ser una cosa muy significativa para Chile, para la astronomía mundial, para todo. Hay mucha gente interesada en que esto, digamos, salga a luz. Y esta incomplitud que tiene, también, claro, no le ha permitido ser lo que yo pienso que puede ser. Una de las decisiones del presidente Frey y su mujer, Martita Larraechea, y de la fundación de Jaime Celedón, de Gonzalo Cienfuegos y todo el directorio, era justamente por donde tú estás planteando la cosa. Esto va a tener una plusvalía, como la tuvo en todos estos edificios, y va a mejorar la vida de la gente con menos recursos, que vive, digamos, hacia ese costado, y lo está haciendo. Y en eso, se le criticó mucho al gobierno de que estaba en un lugar equivocado. Y sin embargo, claro, está pasando lo que ellos creían, digamos, que eso no tiene nada que ver con los arquitectos, ni con nada, es una decisión de ellos, digamos, de poner un punto cultural importante de Chile, probablemente el más importante, en un lugar muy vulnerable en esa época. De hecho, los frantistas se bajaron acá, no sé si recuerdas aquí, cuando esto era un cerro de tierra, que eran los restos, digamos, de toda la tierra que sacaron del hoyo del estadio monumental. probablemente el más importante, porque también ha sido una frustración, o sea, el proyecto está en un 40, en un 50%, y es un proyecto que en realidad cualquier arquitecto sueña con hacer, o sea, nosotros nos sentimos muy privilegiados y regalados de haber obtenido la oportunidad de diseñar esto, entonces hay miles de planos, de ideas, digamos, de que ojalá se concreten. Entonces, obviamente, que es probablemente el proyecto más importante, digamos. que es probable, que es probablemente que es probable. Gracias.